Muy buenos días, tenemos en estos momentos información acerca de lo que está ocurriendo con este tema de los accidentes de tránsito que han venido preocupando en estos últimos días. Ahora tenemos información de más percances automovilísticos que se registran desde muy temprano. La información es la siguiente, lo que tenemos que informarles en estos momentos es preocupante porque hay un saldo fatal. Hay una mujer fallecida a consecuencia de otro accidente de tránsito que se registra en nuestro país. Estamos hablando que este accidente se acaba de registrar en la vuelta conocida como el SOPE. Esto ocurre en la ruta que conduce de Bárcena hacia Santa Lucía, Mil Paz Altas, según información que nos trasladan los cuerpos de socorro y también la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Los bomberos municipales departamentales nos dicen literalmente lo siguiente. Actualidad, kilómetro 27 cuesta el SOPE, ruta de Bárcena a Santa Lucía, Mil Paz Altas. El accidente de tránsito deja a una mujer fallecida. Los cuerpos de bomberos municipales departamentales ya están coordinando con la Policía Nacional Civil y con el Ministerio Público. Aquí tiene usted específicamente cuando llegan los cuerpos de socorro, tratan de atender la emergencia. Al parecer dos camiones chocan y este es el resultado fatal de una mujer fallecida. Mientras que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva nos indica lo siguiente. Hecho de tránsito deja como saldo mujer fallecida en la bajada del SOPE, kilómetro 26.5 nos dan a conocer ellos, de Mil Paz Altas hacia Bárcena. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva coordina carril reversible en este lugar. Este es el camión que chocó con otro vehículo, al parecer otro vehículo también del transporte pesado. Esto es lo que nosotros vamos a constatar ya más adelante a través de nuestro equipo periodístico que se ha dirigido hacia este lugar. Aproximadamente ya en algunos minutos más, unos 15 minutos, tendremos ya la información precisa de lo que está ocurriendo en esta área. Son imágenes muy fuertes las que usted está viendo en estos instantes. Nosotros las tenemos que pasar por lo ágil que funcionan las redes sociales y nosotros tenemos que darles a conocer esta noticia. Si ya es así, entonces, como nos indican que entre el kilómetro 26.5 y el kilómetro 27, en la cuesta conocida como el SOPE, se registra este fuerte percance automovilístico que deja a una mujer fallecida. Hay que verificar si hay más personas heridas, si fueron trasladadas a un centro asistencial. Este reporte ya lo tendremos también seguramente con los bomberos municipales departamentales. Gracias.